En la iglesia de San Pedro hay una cruz Mirando desde el sur la luz de la ciudad En la vereda del portal los hombres de Panul viviendo en soledad En el espino de la plaza quieta los perros viejos dormirán la siesta Y los mendigos de San Juan en la fogata el pan y la comida en la iglesia En libertad camino siempre con la brisa en el palmar La gente pasa sin mirar En la iglesia de San Pedro hay una cruz Camino a Emaúl va Cristo dando el pan El mundo vive sin verdad Hay sombra y multitud perdida en Canaán En la colina de casonas viejas Un farolero va encendiendo mechas Y los mendigos volverán en el infierno morirán Tomando el vino de la vida eterna En libertad En libertad camino siempre con la brisa en el palmar La gente pasa sin hablar En libertad en libertad en libertad En libertad camino siempre con la brisa en el palmar Las hojas nuevas de una flor primaveral En la iglesia de San Pedro hay una cruz Camino a Emaúl Un pájaro canta su canción de juventud La iglesia de San Pedro hay una cruz